El Instituto Nacional de Estadísticas INE dio a conocer las cifras de desempleo del último trimestre del 2021. Entre los meses de octubre y diciembre, la tasa de desocupación en la región fue de 4,7% disminuyendo 3 puntos porcentuales en 12 meses. El aumento de los ocupados estuvo incidido principalmente por los sectores industria manufacturera, enseñanza y hogares como empleadores. Según Sexo, el aumento en la cantidad de mujeres ocupadas que llegó al 11,8% fue incidida principalmente por los sectores de enseñanza y hogares como empleadores. En el caso del descenso de la cantidad de hombres ocupados, este fue explicado principalmente por los sectores agricultura, pesca y comercio. El aumento en 12 meses de los ocupados fue incidido principalmente por los trabajadores por cuenta propia y los asalariados del sector público que presentaron un aumento de 13 y 8,6% respectivamente. Por su parte, la estimación de la tasa de desocupación en la provincia de Linares se situó en 5% en el mismo periodo por sobre el promedio regional. La noche del martes venció el plazo para apoyar las iniciativas populares de norma ingresada por la ciudadanía a la plataforma digital de la Convención Constitucional y finalmente 77 de ellas lograron superar el umbral de las 15.000 firmas necesarias para ser incluidas en los próximos meses en el debate del órgano redactor, con cerca de 57.000 rúbricas recogidas desde diciembre hasta ayer martes a las 23.59 horas, fecha en la que se cerró el plazo lideró los patrocinios la propuesta con Mi Plata No, que busca proteger los ahorros de pensiones frente a reformas que busquen virar del modelo actual de capitalización individual a otros de reparto. Le siguieron el libre derecho sobre la propiedad privada y cannabis a la Constitución ahora. El derecho al aborto libre y la consagración de la autonomía del Banco Central completan el listado de las cinco iniciativas con más patrocinios. Las propuestas serán analizadas y discutidas ahora por la comisión respectiva de acuerdo a la naturaleza y la iniciativa popular de norma. De prosperar, se les podrá agregar indicaciones para lograr consensos y de ser aprobadas en la comisión pasarán al hemiciclo. En la sala de la convención para ser aprobadas y quedar plasmadas en la nueva constitución deben obtener una mayoría de 103 votos de los constituyentes. De ser rechazada, vuelve a la comisión y tiene una segunda oportunidad de ser votada. La Comisión Europea anunció este miércoles la adopción del proyecto que otorga un sello de sustentabilidad e inversiones en energía presentado como una etapa hacia la neutralidad del carbono y que incluye la generación nuclear y de gas. El reglamento busca impulsar fuertes inversiones en iniciativas de energías limpias y renovables, aunque la inclusión de centrales nucleares y de gas promovió agras discusiones entre los países de la Unión Europea. Deberíamos acelerar la eliminación de fuentes de energía más dañinas, pasar a una combinación energética basada principalmente en energías renovables, pero los estados de la Unión Europea tienen diferentes puntos de partida, escribió en Twitter el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dromsky. Entonces, bajo condiciones estrictas, el gas y la energía nuclear pueden actuar como un puente hacia un sistema energético más verde, como actividades de transición. Finalizó Dromsky.